El inconveniente que tenemos nosotros en el tema del jardín es que hemos, durante, digamos, el principio de día de clase, habíamos acordado con la directora que íbamos a hacer el techado del jardín, que es de la escuela normal. Lo hicimos, pero quedó a medias, no se terminó, digamos. Está el material y lo que nosotros queremos es, queríamos la autorización de la arquitecta para que nosotros podamos terminar de hacer el techado. ¿Ese techado se paralizó como obra, digamos? Para nosotros sí, la directora nos dio por terminada la obra, pero, digamos, falta terminar. ¿Quedó inconclusa? Sí, 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 quedó inconclusa. ¿Con qué fondo se construyó eso? El techado se hizo con el fondo de cooperadora, de cooperadora de la escuela, tanto como escuela normal y Sarmiento. ¿Y usted dice que queda inconcluso? ¿Qué es lo que pasó en el camino? En realidad, no le entiendo bien por qué ella lo dio por terminado la obra cuando estaban los materiales, digamos, ahí para que se termine de hacer, porque faltan poner las canaletas y queda todavía un embolsado, digamos, en la parte del techo, que sería la membrana. Señora, ustedes como padres están viendo, señora, sé que sé que esto no avanza, pero los padres no pueden ingresar a la escuela. No, lo que pasa es que ha quedado inconclusa. Y los padres querían meter manos para poder hacer, colaborar nosotros con manos de obra para que se haga. Y la directora no nos permite porque no nos corresponde a nosotros. Tienen que hacer, las autoridades de arquitectura tienen que hacer esa obra. Por eso es que los padres no pueden continuar con ese techado. ¿Ustedes qué es lo que hicieron? ¿Reclamos ante las autoridades? Se hizo nota, se hizo reclamo, se ha presentado todo lo que corresponde. Incluso hemos pedido para que nosotros hagamos el techado.